¡Ey Ro! ¿Qué? No, 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 a ver, yo soy Rodrigo Mmm, ¿yo también? Creo que solo hay una forma de solucionar esto Ah, ¿un chin champú? No, güey, algo más épico ¿Qué tal un volado? ¡Ahorita no, güey! ¡Ya sé! Creo que estamos pensando lo mismo ¿Acaso te refieres a...? ¡Elija tu peleador versión sin construir, hijo de put! A ver otra vez, ya te la sabes, baby El que elige a su galador y ya pim, pam, pum, pim, pam ¿Sabes? Sí Pim, pum Entonces voy a caer en algún lugar y yo elijo al que... Más o menos Ya estoy caminando a morir, güey Ya estoy aquí, mira, güey El último que muere es fan de Kuno, bro Dame chance, hermano Apenas estoy agarrando señal Adiós, baby Tranquilo, tranquilo Donde te mueres es donde expecteas, gente Sí, me cago en todo, güey Claro, güey Claro, claro, claro La goda de estrategia es caer en un lugar donde sepas que van tryhards A ver, necesito encontrar un tryhard, güey Un tryhard, no, güey Un caramelito Literalmente es un caramelito Es un bastón de dulce ¿Qué estoy viendo? Hay mucho bot en esta partida, eh Pero bot de computadora Un güey cayó Y está bailando, güey Y está en medio de la nada Ok, ok, ok Este es humano, 100% Este es un humano Peleando en gris, güey Es que sí hay unos que se mueven muy extraños, ¿sabes? Como que... Como que no me da confianza ¡Oh! Oye Este güey trae los... Trae los... Trae los hacks, güey Ya, saca... Saca hacer dos kills en cinco segundos, güey No seas malo, ¿no? Dime qué skin tiene para ver si lo encuentro Oye, me siento... Me siento muy confiado de... De este peleador Que dices que el ganador tuitea algo de la cuenta del otro Oye, oye, oye A ver, a ver, a ver Hermano, hermano Hermano, es mi primera vez haciendo esto, ¿eh? Y todavía estoy expecteando a dos bots No me da confianza No me da confianza, güey Yo tengo mucha fe Mucha fe del mío, güey Pero voy a buscar a otros peleadores En caso de que no Ojo, skin tryhard, ¿eh? Sabes que la skin habla mucho de una persona Ah, ok Eso es cierto Pero a veces Solo es porque lo eligen Ya sabes Porque me compré este stream Porque lo usa mi streamer, güey O sea, a veces no son buenos Me compré este stream Porque lo usa mi streamer, dice Dije skin, güey Dije stream, güey Pongan el bar Chequen el bar Me compré este stream Porque lo usa mi streamer, güey Sí, es cierto Dije stream, güey Bueno, pero se entendió, güey Se entendió, güey Mira, tenemos aquí Esta poderosa piloto De no sé qué, güey Güey, güey ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué uno Que no se mueve, güey? Sin hacer nada ¿Por qué me toca Espectear esto a mí Y roba a los tryhards, güey? Güey, es que en gris Están todos los tryhards, güey Te lo juro Güey, seguro que hay tryhards En esta partida Aquí hay uno Que está disparándole a la pared, hermano Pues la pared lo vio feo No sé, güey Lo voy a ver un ratito Porque tengo fe Ok Espero encontrar mínimo A uno que me convenza Por ahorita no veo a nadie, güey Que realmente juegue bien Creo que yo ya tengo el mío, güey Creo que yo ya tengo el mío, güey Ok Venga Ah Ok No te voy a decir No te voy a decir Pero Creo que este podría ser Indicado para mí Tal vez Ahorita lo tenemos en cuenta ¿Dónde anda, güey? Vivalión, no madre Mira, mira Este güey Sobrevivió caverna Trae el subfusil mítico Loot dorado Una tenetina O sea, que juega desde hace tiempo A ver Se va a pelear con dos vatos Está en una pelea de tres personas A ver qué hace Le cae Lo voltea a ver Se le mete por la espalda ¡Lol! No lo ha matado No lo ha matado Güey, está atrás del coche Dos de vida Se quedó esa tipa, ¿eh? ¡Hala! 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 ¡Ay, güey! Güey, la tenetina es malísima, güey Tiene buen loot, pero es malarda ¿Seguro que quieres elegirla? Ya lo había Ya lo había Ya lo había cantado el robo, ¿eh? No, ni Ya lo había cantado No, no, no Ni madres No, no, no Esta está No es la play, viejo Está jugando agresivo Ya vio a alguien a ver su puntería Mira La verdadera ¿Qué? No, mami Se va a querer madera a las Sloan A tres Sloan, güey Ahí está Ahí está Ahí está Le hicieron cagada Le hicieron cagada 17 vidas Muertísimo, güey No, este güey, ¿sabes qué? Ni voy a perder tiempo Ese güey no le sabe A ver, aquí hay otro candidato Este soldadito Parece que se acaba de hacer alguien Creo que yo ya elegí al mío, ¿eh? Creo que yo ya elegí al mío definitivamente Es que los que están en Tilted Se ve que no le tienen miedo a la muerte, güey Sí, me gusta esa Me gusta esa actitud, güey Creo que me da más confianza ¿Y sabes qué? Tú ves a alguien en un bush Y en un elija tu peleador normal dirías Nah, este güey es malardo Pero ¿sabes qué? Luego son los que ganan la partida Los que están en el bush, güey Los que dan la bala Así, la última bala de la pelea, güey ¿Sabes? Escucho un tanque, güey Escucho un tanque Allá ganan un tanque, güey ¡No! Allá ganan un tanque, güey No, oye, oye Tal vez lo subestimé, güey Quedan poquitos, güey Quedan poquitos, güey Pero ¿sabes qué? El tryhard original que encontré al principio Ya no me lo he encontrado Ok, ok También sigue vivo este ¿Qué, güey? ¿Ya tiene el dono favorito, güey? Creo que yo tengo que elegir ¿Sí, sí, 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 sí? Sí, 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 sí Yo estoy esperando a que Este güey decida atacar Porque quiero ver su puntería, pero Está arriba del árbol No, güey No, 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 no Este soldadito No, 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 no Sí, iba a elegir al soldadito Había fe, güey Había fe, güey Uh, güey El del bush Es que te estoy diciendo que el del bush Oye, sigue viva la tenetina, eh Sigue viva también No, esa estúpida, ¿qué, güey? Tanto respeto, güey No, hermano Ya tengo que elegir, güey ¿Estás seguro de esto? Yo creo que ya tengo un candidato Pero No, es que el soldadito Es engañoso, güey Ah, no sé si es por el que quiero, güey No, yo sí voy a agarrar A la morra blanca, güey La que es como camuflaje blanco Ok, vale Le tengo fe Digo, tiene 40 de vida en estos momentos, ¿no? Pero bueno Yo voy a elegir uno Que es un Midas dorado ¿Hay un Midas dorado? Sí No lo he visto, güey Vale, vale Hermano, hermano Vete a cubrir, por favor No arriesgues tu partida Ok No Cúbrate Cúbrate, güey Creo que ha matado a la mía, güey Espera Cuatro Ah, no, sigue viva Sigue viva, sigue viva, güey ¿Qué haces, personas? A ver, güey Por favor, no puede Es que la mía es como mala, güey Pero campea, güey Es lo que importa A ver si se unen fuerzas Nuestros gladiadores para matarlos, güey Pero mi Midas es God, güey Uy, ahorita el Midas va a probar el poder de la mía, ¿eh? No, güey El Midas no me va a decepcionar, güey Por favor, Midas Quiere estar apoyando el Midas, te lo juro Venga, Midas Remóntale ¡Vale, Midas! ¡Adiós, Midas! ¡Adiós, Midas! ¡No! ¡No, güey! Ok, gatos, personas, güey Te puedes redimir ¡No, van a matar a la mía, güey! ¡Tírala, tírala! Güey, sí le sabe al campeón esta skin, ¿eh? A ver, elige tu segunda opción, viejo Te daré el beneficio, güey Ok, yo voy a elegir a la que tengo en pantalla No le voy a decir a rock por esta skin Nada, es cierto, güey Es de una... De la temporada 7, la de la gata La que tenía... La lince, el lince Esa, esa La gótica, culo ¿Qué? Güey, pero ¿dónde está tu gatita, güey? Anda que está... Güey, lo está viendo por atrás Lo está viendo por atrás el mío, güey ¿Es decir que está expando al bush? Sí, tío, obvio, obvio, obvio ¡No te salgas de ese bush! ¡No te salgas de ese bush! ¡Por lo que más quieras! Güey, tiene que salir Tiene que salir Para que en ese momento le disparen de un lado del otro Y aquí... ¡Toma! ¡No! ¡No, güey! ¿Te acuerdas lo que yo te dije, güey? El del bush sobrevive, güey No, güey Se tiene que mover el mío El tío se tiene que mover el mío, sí Todos están campeando, güey Más bien ¡Dale, dale! Nadie le está viendo ¡Dale! Nadie, nadie Ahí está, la tuya, sí ¿Vamos? ¡No, lamentable, güey! ¿Qué, gatita? ¿Te crees mucho? ¿Te crees mucho, güey? No, no, no ¡Disparame otra vez, güey! ¡Disparame otra vez! La gatita no le sabe a disparar a la persona correcta, güey ¡Dale! ¡No, ya viste, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Oh, my God! La pregunta es, ¿dónde está el otro, güey? Ahí campeando muy a gusto en otro bush, güey Le va a disparar a la tuya al otro, güey Le va a disparar a la tuya ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Se salvó, se salvó, se salvó la mía ¿En una de esas? ¡Es que tuyo es una rata! ¡Deja de romperme mi árbol, güey! ¡Adiós, güey! Y se sigue acercando hacia el skin, güey ¡No! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Esto es sin palabras, güey! ¡What! ¡Nos años despues! ¡No! 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 ¡Esto es sin palabras, güey! ¡No!